Buenos días amigos, en esta ocasión presentamos las siguientes notas. Conspiración de láser de fuego en California. Terrorismo, Illuminati o Aliens. ¿Qué causó los incendios? Descubren una nueva estrella rodeada de megaestructuras alienígenas. En estos días han surgido varias teorías conspirativas en varios medios alternativos y medios ingleses en línea, donde hablan qué fue realmente lo que causó los intensos incendios en California, Estados Unidos. Esta nota a continuación fue publicada por el diario inglés Express y dice lo siguiente. Conspiración de láser de fuego en California. Terrorismo, Illuminati o Aliens. ¿Qué causó los incendios? California está pasando por uno de los incendios forestales más mortíferos y destructivos de la historia del estado. A medida que aumenta el número de muertos, están surgiendo algunas teorías de conspiración extrañas sobre lo que pudo haberlas causado. Los dos infiernos furiosos, conocidos como el campamento o el paraíso, y el fuego de Gullsei, han matado a 77 personas y 1300 permanecen desaparecidas. Barrios enteros se han reducido a escombros, con unas 12.000 casas destruidas. Y frustrantemente para los locales y las autoridades, la causa de estos incendios asesinos aún se desconocen. El Camp Fire ha destruido 150.000 lacres, aproximadamente del tamaño de Chicago, desde que se encendió hace más de una semana. Alrededor de 15.500 estructuras aún están amenazadas por el incendio, que solo está contenido en un 65%. El sábado se encontraron los restos de 5 personas más, incluidas 4 en el paraíso y una en la cercana Koukou, lo que eleva el número de muertos a 77. Hasta 400 personas participan actualmente en la búsqueda general y el esfuerzo de recuperación. Y según el medio inglés Express, continúa en su artículo diciendo. Sin un chivo expiatorio claro para los incendios forestales, internet se ha saturado con teorías de conspiración extrañas. Una de las más populares es que el desencadenante de las llamas fue un láser dirigido a esa zona de California. Es probable que estos enormes láseres, según la teoría, hayan sido operados por una fuente siniestra. Lo más probable, afirman, es una organización terrorista o extraterrestres, o el propio gobierno de los Estados Unidos. Algunas teorías van más allá y llaman a los láseres armas de energías dirigidas o DIUS. Se dice que los DIUS son láseres dirigidos por el gobierno que están dirigidos a la ubicación elegida, en este caso, la California golpeada por la sequía, desde un avión no tripulado o desde un satélite en la atmósfera de la Tierra. Las teorías no llegan tan lejos como para decir por qué el gobierno podría estar disparando a California con láseres, pero la oportunidad para la especulación abunda. Podrían ser ensayos militares con láser, para posteriormente utilizarlos en guerras o para amenazar a otros países. Otra teoría popular es que se iniciaron estos incendios brutales por grupos clandestinos, algunos llamados los Illuminati o la Organización Secreta del Nuevo Orden Mundial. Es posible que hayan hecho esto como una demostración de fuerza o en un esfuerzo para distraer a los medios de comunicación tradicionales. Algunas teorías combinan estos dos, afirmando que los Illuminati son los que están detrás de los láseres. Y la teoría más extraña, pero aún así resuena entre las conspiraciones y los internautas de aquel país, es que estos rayos láser fueron disparados por naves extraterrestres, e igual para demostrar su fuerza ante el mundo. Pero si bien estas teorías de conspiración pueden proporcionar cierto alivio a la frustración de no saber la causa, o la posibilidad de que sea un accidente horrible, la causa real todavía está bajo investigación. El Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California, Cal Fire, cita la causa de los incendios del campamento y de Walsay, como bajo investigación. Una teoría que es más plausible que las anteriores, pero no menos impactante, es que los incendios, el más mortal de todos, fue iniciado por líneas eléctricas caídas en la planta de energía de la empresa proveedora de servicios públicos, PGE. Los medios locales informaron que algunas líneas eléctricas fueron derribadas en medios de fuertes vientos, justo antes de que se anunciara el incendio el 8 de noviembre. Alrededor de las 6.30 am hora local del 8 de noviembre, los equipos de bomberos fueron enviados a un incendio de vegetación bajo las líneas de alta tensión. Un bombero supuestamente le dijo a su unidad de despacho, estamos atacando al fuego en la vegetación. Va a ser muy difícil de acceder, el sitio Camp Creek Road es casi inaccesible. La empresa PGE anunció dos días antes que podría apagar la electricidad en partes del condado de Woot, en medio de pronósticos de vientos fuertes y poca humedad, pero nunca lo hizo. La empresa de servicios públicos ha sido criticada y demandada en otros incendios importantes y mortales en el pasado en California. El 19 de junio de 1997, un jurado del condado de Nevada en la ciudad de Nevada encontró a la empresa PGE culpable de un patrón de violaciones de tala de árboles que provocó un devastador incendio en 1994 en la sierra. La empresa PGE fue declarada culpable de 739 cargos de negligencia criminal por no podar árboles cerca de sus líneas eléctricas y fue la condena penal más grande jamás contra la empresa de servicios públicos más grande del estado. En octubre del 2017, Cal Fire declaró que la empresa PGE era responsable de sus propias líneas y postes, comenzando 12 incendios separados de los 250 que devastaron el norte de California. Descubren una nueva estrella rodeada de megaestructuras alienígenas. Un grupo internacional de científicos ha hallado una nueva estrella cuya luminosidad fluctúa misteriosamente, lo cual hace pensar en que esté rodeada de estructuras alienígenas. Un avance de la investigación sobre la estrella descubierta, denominada VVV-WIT-07, ha sido divulgado en el portal ARXIP. Los astrónomos se advirtieron del objeto celeste mientras estaban examinando datos del programa Vista Variables, que estudia el área central de la Vía Láctea, y buscan supernovas y estrellas que de repente se iluminan a medida que explotan. Los científicos disponían de las observaciones de VVV-WIT-07, en el periodo entre 2010 y 2018. En estos años, el brillo de la estrella aumentaba y disminuía sin un patrón establecido, hasta en algunos momentos llegar a serlo en un 80%. No sabemos qué tipo de objeto es, afirmó el astrónomo Robert Saito, de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianápolis, Brasil. Y eso es interesante, añadió, citado por Science News. Los científicos con los que colaboraba afirman que la VVV-WIT-07 podría tener algún tipo de escombro orbitándola que bloquea periódicamente su luz. Pero Saito y sus colegas aseguran necesitar más observaciones para determinar si esta es la verdadera causa de las fluctuaciones. El comportamiento del objeto se asemeja al de otra estrella parpadeante, conocida como la Tabby Kick 8462852, que también mostró importantes cambios en su atenuación hasta en un 22%. Entre las teorías sobre este extraño patrón de oscuricimiento, figuraba una que sugiere la existencia de una megastructura alienígena que gira alrededor de la estrella. No obstante, una investigación del año 2018 apuntó a que los cambios de luminosidad en Kick 8462852 se deberían a partículas de polvo que bloquean algunas longitudes de onda de luz y no al bloqueo de un objeto gigante. Asimismo existe otra estrella parpadeante, J1407, cuyo comportamiento coincide incluso más con el de VVV-WIT-07. Esta estrella se atenúa periódicamente hasta en un 95%, según el descubrimiento en 2012 del equipo del astrónomo Eric Mamahek, de la Universidad de Rochester en Nueva York. Los astrónomos piensan que la J1407 alberga en su órbita un planeta con un enorme sistema de anillos que eclipsa periódicamente a la estrella. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales. Gracias.